El Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, realizó la entrega de 37 bonos de acogimiento y 37 bonos de alimentación para las familias damnificadas por el terremoto y que residen en la ciudad de Machala, Pasaje y El Guabo. Con el evento, se conmemora el Día Mundial de la Atención Humanitaria, instaurado por la Organización de Naciones Unidas, ONU. El gobierno determinó la entrega a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social de dos tipos de bonos. El primero, el bono de acogimiento por el valor de 150 dólares durante seis meses para las familias que alojaron a los damnificados del terremoto. De aquella cifra, 135 dólares para gastos de arriendo y 15 para el pago de energía eléctrica. Dos, el bono de alimentación por el valor de 100 dólares mensuales durante tres meses para la familia damnificada que recibe alojamiento. Luego de que ya se ha hecho todo el proceso de verificar la información de ellos, y en ese sentido se los ha convocado para darle algunas indicaciones y hacer la entrega simbólica de lo que es este bono, porque lo posterior a través de Ban Ecuador se les acreditará en sus cuentas el valor correspondiente de cada uno de los bonos. En total, el MIES ha entregado 60 bonos de alimentación y 60 de acogimiento al igual número de familias, sumando los 23 entregados en el mes de junio pasado. Pero también es importante que el día de hoy estamos resaltando este día 19 de agosto que ha sido declarado como el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, en donde nosotros como Ministerio de Inclusión Económica y Social tenemos nuestra área de gestión de riesgos y en ese sentido lideramos lo que es la mesa número 4 y que ya tuvimos nuestro accionar permanente conjuntamente con el señor gobernador cuando se dio lo que fue el terremoto del pasado 16 de abril. En el oro, la atención humanitaria integral a los damnificados del terremoto llegó a 546 personas, 153 familias, entre ellas 240 niños y niñas provenientes de la provincia de Mandavilla y Esmeraldas que residen en los cantones de Machala, Pasaje y El Guabo. Con cámaras de Dani Jarama, reportó para ustedes Marta Contento.